Hola amigos, aquí estamos con un nuevo video Pero este video va a ser bonito Porque vamos a armar un set De XP y de Speed Pero vamos a estar usando Estos ítems Que son los Awaking Elixir Para desbloquear Mire, solo he gastado Tengo 75 Y cada uno cuesta Quiero ver 5K Aquí está haciendo medio la suma Y he invertido 375 de Gol Si Ok Vamos a hacer el video así Vamos a comenzar a desbloquear todo A ver que nos sale Y vamos a ver primero en la tienda Que hay de buena en la tienda de XP De XP Con todos Los ítems Vamos a poner aquí Así El más barato aquí Es de 150K Y es de Robbett de WoW De Mago Aquí en casco Está bien sacar un XP Aquí en traje Como que no mucho Y aquí está bien Y en Hidden En Rin Quiero ver Está bien Sí Más o menos Ajá Y aquí estamos bien Y aquí estamos bien Disculpen Pero estoy de madrugada Cremando el video Pero no hay nada Ahorita en el evento Así que Vamos a comenzar ahorita Debloqueando lo que más Da Gol Vamos con los cascos Vamos a ver que da Voy a estar adelantando Y aquí ya no voy a dar nada Hasta que salga algo Más o menos Guayabaya Faya me traigo Cuatro Y este sí está bonito Bueno Van a dejarlo Bueno esto. Eh, buena, buena. ya con este terminamos veremos ahorita cuántos podemos vender 4 fácilmente se va el 4 por ciento el tipo de porcentaje y será en 400k bueno bros este ahorita hizo un corte porque me puse a vender todo vamos a ver aquí vamos poniendo ya todo ya esto es lo que estamos poniendo según nada que hemos agua quineado sólo en liberar esto no lo he liberado pero siempre van en gol esto sí esto sí siguen siguen son liberados miren qué bonito tenemos más y aquí ya va cómo es posible que pueda vender esto que no vale nada pues voy a hacer el corte cuando ya vuelva donde ya venda más ya sería todo amigos hasta el corte y bueno amigos ya para terminar el vídeo aquí está las ventas que yo he hecho vamos a ver todo es basurita todo es basurita y invertir 100 invertir medio millón y a ver cuánto cuánto le gano le ganado un millón y medio tengo millón y medio es decir que he ganado un millón de pura basurita y así es como se hace gol con la basurita y probando suerte con las con los desbloqueos y eso sería todo amigos hasta la próxima un millón y y y y Gracias.